¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bienvenidos! Les voy a mostrar hoy el mundo tan como es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si el hombre es ser de costumbres Buscando una luz que me alumbre Vuelve y sumbro el rumbo hacia la cumbre ¿Qué pasa? Quedan brazas en la lumbre No te olvidaré la oscuridad Pero al que me acostumbre tantas historias No hay memorias que reflejen Tejes y manejes del gentío Van de rejes y son críos Y uno gano en duro, sin curro seguro No hay futuro, es duro y hace frío Un cántico por palpitos, cerro los malos hábitos Evintos en lo clásico del consumo Un parásito para no variar en la urbe De mocos ya con porros Robos de bolsos, mentes se confunden El respeto con nosotros está latente Así catente, mi invento selva Desde su parapente ¿Para qué? Para trabar palabras y que las patente Calladas esperan que las empuje Pero por dentro rugen Se agitan como un pujil Me urge, si no surge mensaje Me aflige, genero ingenio de mis genes Y el viaje se dirige cuando funciona la cabeza También cuando no rige Hay instinto cuando pasa todo como rige Fíjense, como quiere que no me enajene O me llene de estrés He de vivir este, donde esté Este tópico típico, de modo distinto a típico Unos tienen su minuto tinto Aquí un instinto artístico Y me distingo, rima fina entre línea Piña por el bingo Y dime que me impide que rime de lunes a domingo Solo la fonía todo Por mi manía, la voz alta Como por megafonía Porque ardo Me armo de armonía Y otro día Me sacrifico Por este artífico Y no soy rico Pero en verso sí fijo Yeah Lopo 2010 Matriz Centro 5